¡Pétanse por favor porque están dentro de mi casa! ¡No, espérense! ¡Pétense con la puerta! Tú eres un diablo, güey. Tú eres una a** de persona. Porque es mi nieta. Porque es familia. Parece que ahora sí Enrique Guzmán ya tuvo suficiente de frida Sofía. Y es que le hizo tremenda advertencia, diciéndole que si ella no fuese su pariente, de plano ya ni estaría aquí. Enrique Guzmán tiene muchas dificultades últimamente. Él no puede articular bien las palabras y tiene muy poca motricidad. Pero eso sí, su escuadra lo está acompañando a todos lados. Y si él lo desea, le pueden hacer mucho mal a la persona que se le ponga enfrente al gran Enrique Guzmán. Por esta razón dio a entender que solo porque la joven frida Sofía es su nieta, él hubiese tomado medidas muy delicadas. Enrique Guzmán sabe perfectamente que por su edad y por todos los contratiempos de salud que tiene, las leyes le darían trato preferencial. Teniendo en cuenta también todo lo que siente por frida Sofía. Él le dijo a frida Sofía que mejor se aleje de él. Porque si no, no sabría cómo reaccionar si en una de esas se la encuentra, por ejemplo, en la fila de las tortillas. Supuestamente por la querella legal que inició frida Sofía en contra de su abuelo. Al intérprete de tu cabeza en mi hombro le dio un derrame cerebral. Esto por tantos sentimientos encontrados. Y es que se mencionó que a él estuvo a nada de darle un paro al corazón. Y es que Enrique Guzmán no solo le hizo mal físicamente lo de frida Sofía, sino que él ni siquiera puede hacer uso de sus ahorros. Pues las autoridades mexicanas le tienen congeladas todas sus cuentas bancarias. Justamente por esto el intérprete está más que desesperado por encontrar trabajo. Por eso se dice que él ofrece sus conciertos a propios y a extraños, para que así pueda ganar algo de dinero. Lo malo es que la voz de Enrique Guzmán ya no es la misma. Además de tener fuertes contratiempos de salud, de motricidad y demás, sus conciertos ya no son nada prolongados. Por lo que estarías pagando por muy poco en realidad. Puede que Enrique Guzmán no sea una persona muy popular. Pero definitivamente su escolta nunca lo deja solo. Y es que como a él ya le han hecho varias advertencias, él ha preferido tomar precauciones. Por esta razón Enrique Guzmán le advirtió a Frida Sofía que más le vale que no se acerque al intérprete. Porque si a él se le da la gana, Frida Sofía puede desaparecer de este mundo en cualquier momento. Enrique Guzmán asegura que él es inocente. Incluso convenció a su hija, la roquera Alejandra Guzmán, de sacar de su testamento a Frida Sofía. Y que mejor le dejara absolutamente todo a su sobrino. Don Enrique Guzmán por supuesto ya modificó también su testamento. Y no le dejó ni un solo centavo a Frida. Aunque a decir verdad, en ese testamento no queda mucho. Ya que por ahora lo único que tiene Enrique Guzmán son sus ingresos por las regalías. Las cuales hasta la fecha no puede cobrar por este mismo contratiempo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.